En la audiencia inicial se demostrará si la conducta que se le señala a los funcionarios de la Fiscalía General del Estado ya había sido juzgado o no, sin embargo el secuestro amerita prisión preventiva oficiosa. El abogado Luis Enrique Villalobos insistió en que Jorge Winkler Ortiz, Marcos Eben Torres Amudio y Luis Eduardo Coronel deberán presentarse ante el juez de control y demostrar que no participaron en el hecho delictivo. No ha sido juzgado si hay elementos en los cuales terminó el Ministerio Público y le presentó al juez que él pudo haber intervenido ante este secuestro. No han dicho de qué manera, si materialmente, intelectualmente, sin embargo la diferencia es el tipo de delictivo de la prisión preventiva oficiosa. Es decir, en este momento están buscando a Jorge Winkler en el caso que lo encontraran, lo van a poner a disposición después y no va a salir. Contalizó que a diferencia de otros delitos que se le señalaron a exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el secuestro conlleva prisión preventiva oficiosa, pero hasta la audiencia inicial podrán demostrar su no participación en los hechos. La única manera que saliera él es que en la audiencia inicial determinara la no vinculación, pero por la mayoría del delito, a diferencia de todos los funcionarios, él estaría todos sus procesos dentro de la carta como prisión preventiva. ¿Por qué pudo esto? Porque en otros ejemplos de los casos que sucedieron, muchos exfuncionarios que están detenidos buscaban el cambio de prisión preventiva a través de prisión domiciliaria o en su momento a otra medida cautelar. Sin embargo, por hacer este tipo de secuestro, la única medida es la prisión preventiva oficiosa. Hizo énfasis en que difícilmente podría quitarse la prisión preventiva a Winkler Ortiz. Boca Reyes en la cámara para imagen del Golfo Laura Morales.